hola amigos bienvenido nuevamente a mi hogar soy sandy y hoy quiero decirles que no tiren sus muebles cositas viejas porque les puedes dar una segunda oportunidad y quedan bonitas modernas y con ideas fáciles yo aquí les voy a dejar varios vídeos que yo tengo aquí en el canal que yo sé que te van a servir mucho pero hoy tengo otras cositas que quiero remodelar transformar así que quédate viendo el vídeo hasta el final una de las cosas favoritas que me gusta hacer es precisamente transformar o renovar muebles y aquí tengo esta banca elegante antigua tallada de líneas curviadas en caoba maciza con un diseño de madera a los lados su cojinería está en buenas condiciones pero vamos a darle un look nuevo y moderno sin perder tanto el estilo lo primero que vamos a hacer es desarmar en las patas solo soltándole los tornillos menos mal que no estaba pegado con pegamento de madera porque si no ahí sí sería más difícil despegarlas aprovechando este mismo lado por la parte del cojín tiene este diseño de madera curviada que esto precisamente es lo que lo hace ver como más antiguo también quitándole los tornillos despega súper fácil de igual manera hicimos en el otro lado como pueden ver al quitarle el diseño ese que tenía en la cojinería quedó lleno de polvo y de mugre entonces le pasé un poquitito la aspiradora para quitarle todo esta suciedad pero aunque la tela está en buen estado la voy a limpiar también y voy a usar una mezcla que siempre uso para mis muebles y es vinagre con jabón de cocina solamente untas el trapito lo limpias bien con el jabón y el vinagre lo vas a tallar muy bien lavándolo varias veces para que le vaya saliendo la mugre esto lo puedes usar en las sillas del comedor del sofá y vean como les queda de sucio el agua pero ya después cambian el agua no le ponen nada y con otra toallita limpia empiezan otra vez a limpiar para que así le saquen el resto del vinagre o del jabón ahora voy a prepararlo porque quiero ponerle un primer o una base porque acuérdense que esto es tallado y si lo lijamos no va a quedar bien lijado esto es de color caoba brillante entonces tiene un barniz como muy brillante y no pegaría bien la pintura pero usando este primer ya la otra pintura que le vaya a poner si va a pegar muy bien sin necesidad de lijar este primer lo conseguí en home depot y ahora sí esta es la pintura que voy a usar en color negro y con la terminación mate opaca lo voy a pintar con una brochita primero porque como toda esta madera es tallada de esta manera es mucho más fácil de poder pintarlo en los lugares así como más profundos solamente le pasé dos capas ya con la segunda capa quedó completamente cubierto no hubo necesidad de la tercera capa con las patas fue un poquitito diferente y más fácil porque aquí sí usé pintura en aerosol también con la terminación mate opaca lo otro no lo hice así más que nada por la parte de la cojinería y también le di dos capas esperando 30 minutos entre capa y capa esta espuma nos había sobrado de otro proyecto que habíamos hecho anteriormente ah bueno precisamente la banca que está atrás le hicimos ese cojín entonces vamos a aprovechar porque al quitarle la parte del diseño curviado que tenía arriba en la cojinería quedó como un espacio vacío como que no tiene cojín entonces hay que rellenarlo porque esto tenía era madera solo se despegó un poquito la tela se metió la espuma y ya con las grapas se pegó todo para que quedara así parejo y eso se lo hicimos en las cuatro esquinas ya una vez seca las patas entonces ya mi esposo las va a poner también las cuatro pero para transformar cosas amigos es súper fácil solamente con que les cambies el color a las telas o si no que los pintes quería ponerle las patas como rectas así como modernas se vieran pero no quería perder en realidad el diseño así como vintage lo único que le hicimos fue cambiarle el color es un mueble muy versátil porque lo puedes poner en la sala en el comedor o si no en tu habitación pero antes voy a ponerle estas almohadillitas protectoras que sirven para proteger el piso y también el mueble vienen en color beige y café en forma redonda y también en forma cuadrada ya traen su pegamento son como unos stickers por último ordené esta cobertura para bancas en amazon en color gris puede cubrir bancas de 47 pulgadas hasta 59 pulgadas de largo la tela tiene un diseño pero me encantó que este trae como unas tiritas por debajo que tú las conectas para que no se resbale la tela para los lados sino que quede fija tu tela es flexible o elástica y vienen en muchísimos otros colores y es súper fácil de poner yo le iba a hacer la cubierta pero me pareció esta muy económica y sobre todo que se puede quitar fácilmente para poderla lavar esta es otra banca que tenemos ya hace tiempo era de uno de mis hijos cuando tocaba el piano las patas son en metal y la silla es como en vinilo o imitación piel le limpie la parte de las patas de metal con un poquitito de vinagre para así poderle hacer el cambio poderla pintar pero antes quiero cubrirle la parte de la silla para que no se me vaya a manchar se puede desbaratar porque tiene tornillos y todo esto pero pues así será un poquitito más rápido y más fácil solo con una bolsa y un poquitito de masking tape y voy a usar pintura en aerosol en color dorado para pintar solamente las patas en ese color creo que se ve bonito la parte de la silla negro y las patas en color dorado esta combinación se está usando mucho negro y dorado creo que se ve bonita de todas maneras yo tengo un pedacito de tela como de peluche y me gustaría mejor ponérsela voy a usar silicón caliente para poderlo pegar porque esta cubierta pues es mucho más fácil solamente le corté la parte rectangular de la silla y ya nomás la pegué en la base y por los lados y no tengo que estarle haciendo pues ninguna costura ni nada sino que ya así se ve súper bonita la puedes usar en la sala como sillita o si no también como mesa para el tocador o si no para la habitación ¡Suscríbete al canal! bueno amigos espero que les haya gustado mucho el vídeo las ideas que te inspires y te motives para que tú también puedas transformar esas decoraciones viejitas esos muebles que tienes para reformar transformar y darles otra oportunidad así es de que bendiciones a todos y nos estaremos viendo en un siguiente vídeo chao ya me callan me a la woman my woman my woman calling me